En el interior de Abarrotes, Alondra, en la calle Araceli Escalante de la colonia Vivalvo, una mujer fue atendida por rescatistas de la Cruz Roja, víctima de crisis nerviosa tras presenciar una riña familiar, presuntamente por problemas de antaño. Dos hermanos se confrontaron con sus tíos. En el interior de la tienda, María Santa, de 40 años, presenció los hechos y fue víctima de crisis nerviosa. Los familiares pensaron era víctima de un infarto y fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja, que la llevaron de urgencia al Hospital General. Al lugar también arribaron los elementos de la Policía Estatal Preventiva, tomaron datos del incidente, pero no encontraron a los protagonistas de la riña. Imágenes de Brandon Fuentes, Cristiano Ochoa, Telemar Carmen.